¡Tan chance! No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo No me importa que usted sea mayor que yo Aquí no entiendes, es el capítulo que hace, voy a buscar Miren, aquí es donde se ve, aquí no puedes entrar Te voy a pasar esta esquina, animando a la mirita Porque todo lo voy a salir, no hay nada de contar Miren, aquí es donde se ve 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 Miren, aquí es donde se ve